¡Suscríbete al canal! Mi juego favorito, pero como a ustedes no les gusta Fortnite He decidido doble a Minecraft Porque muchos de ustedes las han estado usando Minecraft, muchos de ustedes me están pidiendo Minecraft, 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 Minecraft Y estoy investigando de Minecraft Y resulta de que ha habido una actualización De Minecraft, han añadido un montonazo de cosas nuevas Le han cambiado Unas cuantas cosas a las aldeas De que, miren, o sea, la textura es diferente Digamos, esto no es la textura original Que yo conocía Este mapa, la verdad, es un mapa nuevo Para mí, la verdad Estas cosas son cosas nuevas que yo no me he dado Ni cuenta de nada, chicos Pero, pues, el punto es de que He decidido doble a Minecraft, chicos Porque, la verdad, lo extraño y me da Cosas que nostalgia, chicos Entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no? La verdad, ¿por qué no? Pero, chicos, aquí estamos en Minecraft, chicos En Rexy Survival, chicos Pero, Rexy, ya tenías Un hacer Rexy Survival Bueno, pues, ese Rexy Survival Lo he cancelado, chicos Porque, la verdad En ese... Ese Rexy Survival es como del año pasado, literal Y como han actualizado El Minecraft En ese año Pues Las nuevas cosas que han metido a Minecraft No están en ese Rexy Survival Entonces He cambiado de ese Rexy Survival A piloto Y como he visto que muchos de ustedes Le han gustado de ese Rexy Survival Voy a hacer este Que este sí ya será El original, chicos Hoy sí Este sí es Rexy Survival Me voy a comprometer A hacer esta serie Completa, chicos Sin excepciones, chicos Pero Con una condición, chicos Les voy a dejar Una notificación Una tarjetita Aquí al lado del video, chicos Con una encuesta Que dirá ¿Quieren que siga continuando Con Minecraft, chicos? O sea, sí Como que diario O no diario Pero Más de dos veces a la semana Por lo menos O Sigo con Fortnite, chicos Eso sí Si me quedo con Minecraft, chicos Ya no subiría Minijuegos Porque No tengo PlayStation Plus, chicos No sé cuándo Volver a tener PlayStation Plus, chicos Que para los que no saben PlayStation Plus Es lo que te permite Es jugar Minecraft Minijuegos Online O sea Pero, ¿me entienden? Entonces No jugaré a minijuegos Hasta no aviso, chicos Muy pronto, muy pronto Pero no sé qué tan pronto, chicos Así que No se sorprenda Si es de que me tarda una eternidad Pero, ¿me entienden? Pero, chicos Esa es la condición Si vuelvo a subir Minecraft Sería solo survival Solo Rex survival Nada más, chicos Pero, ¿me entienden? Eso es todo lo que quería decir Porque, chicos Estamos por fin contentos De vuelta a Minecraft, chicos La verdad Yo estoy contentísimo De volver a tener Minecraft aquí La verdad La verdad Me da mucha nostalgia, chicos Muchísima nostalgia Pero, ¿me entienden? Vamos a empezar Esto agarrando mucha maderita, chicos Que hemos agarrado ya Unos cuantos Creo cuantos de madera tengo Uy, tengo 38 Y acá hay unas cabalazos ¡Oh! Sí, las texturas Han cambiado un montonazo Miren esta pluma Esta pluma no la tenía yo En el original O sea, la verdad Han cambiado muchas cabalazos No me gusta O sea, no es de que No me gustan los cambios Sino es de que ¡Wow! Está todo nuevo, la verdad Chicos Les quiero contar Algo increíble He encontrado Una aldea, chicos O sea Estuve eligiendo La semilla Súper bien, chicos Hasta que me tocó Esta aldea Que, o sea Literal Dije, va Esta, esta, esta Es la semilla Esta es la semilla Que está justo al lado De Rich Power Entonces dije, bueno ¿Por qué no? También la quedé, chicos Bueno, pues vamos A ir a esa aldea Porque he visto He visto He notado De que han cambiado Unas cuantas cosas A la aldea No sé qué Han cambiado de las aldeas Pero sí sé De que han cambiado A las aldeas Entonces Vamos a ver Cuáles son los cambios Me gustaría hacerme Una espada O lo que sea La verdad Me voy a hacer aquí Una mesa de crafteos Es que me acuerdo Cómo hacerlo La verdad Yo no me acuerdo De nada Vale Vamos a hacer aquí Esto, perfecto Vamos a agarrar 64 Que es un stack Me acuerdo Que era stack Y vamos a hacer Una espada No tengo piedra No tengo piedra O sea Hacemos una espadita Para matar Bichitos Sí Y porque necesitamos Comida, chicos Comida Vamos a ver Si hay unos cuantos Cofres en las aldeas Y a ver Qué cosas nuevas Nos encontramos Porque la verdad Yo no sé nada De esto O sea Todo esto es nuevo Para mí, chicos No he jugado a Minecraft En un año Y hasta más O sea Todo lo de la nueva Actualización No me lo sé Para nada Entonces todo será Sorpresa para mí, chicos Miren esto, chicos O sea Qué texturas Oh my gosh Tronco de roble natural Esto es nuevo Oh, una cama Tenemos cama, chicos Miren qué lindas Están las aldeas, chicos Estas Esto es sospechoso ¿Esto qué es? Mesa de herrería ¿Esto qué es? Estoy puesto de trabajo Que parece en las aldeas ¿What? Y de qué sirve Puedo interactuar con él No, de A Vale, chicos Déjenme en los comentarios Que es esta cosa de herrería No sé la verdad Qué es No lo quiero romper Me da miedo Tenemos carbón No es demasiado carbón Pero es algo, chicos La verdad Siento que me voy a mudar A esta casa, chicos Me gusta esta casa Así que voy a agarrar Esta cama Perfecto Gracias Fíjense que la verdad Este lugar No me parece malo La verdad Igual me mudas A esta casa No puedo dormir todavía Bueno, pues Y vamos a cocinar aquí Chuletas Chuletones Chuletodo ¿Qué es eso? Loles, las ovejas Más comida gratis Gracias, pero Loles, ¿qué es? Vale Chicos, esto lo vamos a investigar En un rato La verdad Lo vamos a tapar Porque no queremos Que nadie lo descubra Aunque no es un server online Pero aún así Lo tapamos Perfecto Es que eso lo escuché Todas las ovejas Y yo me cago botas ¿Qué es eso? Todo esto creo que Me va a quedar ahorita Por el momento Vamos a agarrar esto Y por favor Cocínate chuletes Agarramos acá chuletones Solo este ya Por favor Metemos el pollo Y una vez He cocinado el pollo Vamos a poner Las chuletas Perfecto Lol, me están empujando Lol, amigo ¿Qué estás aquí? ¿Estás en mi cama? No me molestes Lol, yo no sabía Que los aldeanos Se pueden acostar Ahora ¿What? Perdóname, disculpadme ¿Y teníamos sombrero o soy yo? Sí, teníamos sombrero What the heck Amigo, hablemos Si te doy papas Me das una esmeralda Si te doy una esmeralda Me das pan Si te doy calabazas ¡Oh! Tengo calabazas Oye, ¿tengo calabazas o no? ¿What? Oh my gosh, chicos Oh my gosh Oh my gosh Esto es un mundo Un paraíso Esto no sé qué es la verdad Chicos, tenemos de todo Ahorita ¿Me va a hacer una espada de piedra Ahorita que tengo? Lo Ella también quiere plantar Semillas No sé qué es esto La verdad Pero lo voy a plantar Oh my gosh El sonido ¿Qué haces? Lo listo que es Compastor Se puede usar Para reciclar plantas ¿Qué estoy haciendo? No sé qué hice Permitir todas mis semillas Ahí Quiero usar Oh, aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Dime que hay papas Listo, un lugar donde hay papas Chicos Si conseguimos papas Vamos a poder hacernos Hasta un Un No sé la carta La verdad ¿Papas? No, son semillas Amigo, perdóname Estos trígobos Listo, papas No, esto no está Completa Quiero saber ¿Qué es esto? Espera ¿Puedo agarrar esto? Quiero saber ¿Qué es esto? ¿Y qué hace? ¿Qué hice ahora? ¡Oh! ¡Qué agarré, qué agarré! Polo de hueso Ah O sea, no sirve de nada Literalmente Solo es para hacer polo de hueso Ah, ok Va a ser los mudantes Ah, no Todos dan lo mismo Bueno O sea, solo me dan Literalmente polo de hueso Bueno, pues lo voy a guardar O sea, quién sabe De qué me va a servir Todas las cosas nuevas, chicos Por favor, déjenme consejos En los comentarios, chicos Que la verdad Me vendrían súper útiles La verdad No me molestaría tener Unos cuantos consejos Luego lo escucho Luego la cae de todo Escucho Un gato ¿Esto qué es? No sé qué es No, me parece escuchar Un gato ¡Un gato! Oh, por Dios No, no lo quiero tocar ¿Esto qué es? Campana Usa la campana Para aletar a los aldeanos De peligro cercano No veo que hagan muchas cosas A estos aldeanos La verdad ¡Lol! ¡Hay gatos aquí! ¿Cómo pueden haber gatos aquí? ¡Lol! Miren estas casas Estas casas ¡Oh, cofre! ¡Bien! Papas y manzanas ¡Vamos! Esto me gusta, chicos Esto me gusta Y aquí hay trigo Y aquí hay trigo Que no lo quiero ni tocar Porque se van a... ¡Oh, esto qué! Vaya, es un arbusto espinoso Que crece Vaya dulces Como este ¡Oh! No Ah, espinoso ya ¡Oh, my gosh! ¡Qué cool! Y esto me lo puedo comer ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! También ¡Oh, my gosh! Chicos Vamos a hacer una plantación De estos arbustos Se los digo desde ya ¡Dios mío! Aquí hay otra cueva Tenemos de todo Hasta el primer día, chicos Cueva Estas cosas raras ¿Esto qué es? Es arcilla ¡Arcilla! ¡Vámonos! No sé para qué me va a salir La arcilla Pero yo la voy a agarrar ¿Esto qué es? Un tocadiscos Cortas piedras Cortas piedras Puedo usar para Cargar efectos de piedra ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cool! Esto que Puro de ladrillo Esto es nuevo por mí Me lo puedo agarrar Me lo quiero agarrar Bien, me lo agarré ¡Vamos! ¡Lol! ¡Mien adoro este lugar! Ese golem Es tan tentador De matarlo La verdad Para darme su hierro Pero la verdad No quiero ¡Otro cofre! ¡Bien! ¡Más pan! ¡Más papas! ¡Más papas! Tenemos de todo, chicos Tenemos de todo ¡Ay! Quiero que esté Otro cofre Tengo de todo, chicos Tengo de todo Tenemos de todo Todo esto, chicos Por favor, ayudenme En los comentarios Que se agradecería Que me lo dijeran La verdad Se agradecería Un montonazo La verdad Por favor, háganlo ¿Qué pasa, chicos? Creo que va a terminar El capítulo de hoy Aquí Porque la verdad Ha sido un buen comienzo Y creo que me voy a mudar A esta casa Creo que me voy a mudar A esta casa, chicos Porque la verdad Está que flipas Terminamos el capítulo De hoy Aquí, chicos Esto va a ser todo Por el primer capítulo De Rexy Survival Primera temporada, chicos Esperemos que hayan Más temporadas, chicos Déjenme acá En los comentarios Cualquier duda Cualquier consejo Cualquier cosa Que creen Que vayan a necesitar En esta serie, chicos Porque la verdad Tampoco Pero mucho Que he hecho Ya el día de hoy Déjenme todo En los comentarios, chicos Que se los agradecería Un montonazo La verdad Que esas te cortan piedras ¿Para qué sirve? Si es útil o no Porque la verdad Lo dudo mucho O sea Todos los hornos O sea Todas las Fíjense de que he leído De que hay Nuevas clases De hornos La verdad Que yo no sé Qué es Pero díganme En todos los comentarios Chicos Porfa Pero bueno, pues chicos Sin nada Que así, chicos Despedimos En este video, chicos Esta serie Depende de ustedes Si es exitosa Pues la seguiré subiendo, chicos Si este video No tiene tantas visitas, chicos Pues fue mi gato Quien subió el video No yo Pero bueno, pues chicos Eso es todo por el video Espero que os haya gustado Dejen muchos, muchos likes Recuerden suscribirse Compartir este video Con todos mis amigos Para que hagan el increíble que soy Y con los enemigos Para que se fueran Con mis videos Sin nada Eso es así, chicos Nos vemos A la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!